Inevitablemente todo el mundo te decía, che, estás a tres puntos, estás a cinco puntos, o estás arriba. Y Nico, a tiempo cumplido, estaba a un punto abajo, justamente de la apertura de Sudáfrica, para ser goleador del Mundial. Y en el minuto 80 y no sé cuántos segundos, nos da el árbitro un penal bajo los palos. En el momento ese del partido, que sí lo recuerdo, demuestra lo que es una persona, porque esas cosas, dentro de un partido y jugando un Mundial, no es que vos la podés reflexionar y pensar de una manera profunda. El resultado no se modificaba en absoluto, el partido estaba terminado, ni cometía esa penalidad, y eran tres puntos y era goleador del Mundial, y él mismo lo jugó. Eso es tremendo. Son esos momentos en los que la esencia del ser humano dentro de la cancha aflora realmente lo que sos. La verdad que eso, gracias a Dios se hizo el try, partió la conversión y terminó siendo goleador del Mundial. Pero a él no le importaba su cuestión personal, él puso el equipo por delante de todo, el equipo por vergüenza, por lo que fuere, tenía que hacer un try y durante 80 minutos no lo habíamos logrado, y lo buscamos hasta ese momento. Y él resignando algo que, todos sabemos lo que es el coreador Mundial, es importantísimo. Creo que eso es el rugby. Dentro de la cancha estamos bastante, entre comillas, desnudos y nos mostramos lo que realmente somos. Y en esa actitud y en muchas creo que se ve de Nicolás, muestra realmente lo que es Nicolás. Creo que no tenía valor patear a los palos y traicionar por ahí lo que quería hacer el equipo por conseguir algo personal. Gracias por ver el video.